Catastróficas noticias para Disney, Blancanieves Latina de Rachel Seveller ha costado 500 millones de dólares. Sí, tal como lo oyen, 500 millones de dólares. Va a ser un fiasco legendario, atentos. El presupuesto para la película live action de Disney, Blancanieves, protagonizada por Rachel Seveller, habría superado los 500 millones. Qué fiasco. O sea, este proyecto es prácticamente insalvable y se los digo así. ¿Cómo salvas un proyecto así? ¿Cómo salvas una película que ya costó 500 millones de dólares? No hay manera, no hay forma alguna. Se los pongo así. Obviamente yo no entiendo muy bien si cuando hablan de presupuesto se refieren al costo de producción nada más o se refieren al costo de producción más un marketing estimado. Esto es muy importante porque si se refieren solo al costo de producción, la película necesitaría recaudar 1,250 millones de dólares para ser rentable. 1,250 millones. Qué fiasco. Ahora, si se refieren a costo de producción más marketing, la película necesitaría aproximadamente unos 937 millones, 950 millones, casi mil, para alcanzar el punto de equilibrio. Sea como sea, la película necesita prácticamente superar los mil millones de dólares para conseguir algo de dinero. Mil millones. Yo lo veo casi imposible. El motivo es simple. A ver, La Sirenita con Hailey Bailey consiguió 569 millones de dólares. Con toda la controversia, con toda la polémica, que además recordemos que fue una película muy popular en su momento, popular en el sentido de que Disney le metió mucho marketing, muchísima publicidad. A pesar de todo, la película hizo la mitad de lo que necesita Blancanieves para no perder dinero. Imagínense nada más. O sea, yo veo la situación para Blancanieves extremadamente complicada. Yo no veo forma alguna en la cual esta película pueda ser un éxito. Y más recordando que la gente odia Blancanieves. Incluso los progres odian Blancanieves. Es que ese es el problema. ¿Por qué odian los progres Blancanieves? Bueno, porque está Gal Gadot y recordemos que Gal Gadot es de Israel y los progres odian Israel. Increíble. Entonces, solo por eso la película está siendo brutalmente cancelada por parte de los progres. Y bueno, nosotros, porque obviamente en Disney, por lo menos en el guión original de esta película, le faltaron mucho al respeto a la historia original de 1937. Primero diciendo que el príncipe era un acosador, cosa que lo dijo Rachel Segler. Luego también diciendo que esta no sería una historia de amor, que esta iba a ser una historia socialista para empoderar a Blancanieves. Además, dijeron un montón de locuras, pero un montón de tonterías y de sinsentidos que enfurecieron a la gente que esta iba a ser una película feminista. Increíble. Además, los siete bandidos que tuvimos al principio, luego ya presentaron los siete enanos con CGI, que es una locura también. Entonces, esta película ha estado repleta y plagada de controversias desde el inicio. Esta película tiene muchísimo tiempo haciéndose. Recordemos que esta película se iba a estrenar en marzo de este año y se estrenará en marzo del próximo año. Se retrasó un año su lanzamiento. Claro que la situación no está bien. Claro que Blancanieves tiene un problema grave. Y ojo, esta película ha sufrido tres regrabaciones. Una que es la original y tres regrabaciones posteriores. Sabemos que tras la primera regrabación, la película ya había costado 330 millones de dólares. Por lo tanto, no debería sorprendernos que esta película se acerque peligrosamente a los 500 millones en costo de producción. No debería sorprendernos. Realmente es una cifra que me parece bastante, bastante sensata. Y yo no veo posibilidad alguna. Yo no veo posibilidad para esta película. Aquí nos dicen. Se rumorea que el presupuesto para la película live action de Blancanieves de The Walt Disney Company, protagonizada por Rachel Seller y Gal Gadot, ha alcanzado más de 500 millones de dólares. Insisto, muchos se preguntarán ¿por qué Disney invertiría en una película como esta? ¿Por qué Disney gastaría muchísimo dinero en una película que claramente va a ser un fracaso, que claramente va a ser un fiasco? Yo estoy seguro del por qué. Disney se hizo muy mala fama en 2020, 2021, 2022, 2023. Disney tocó fondo. A Disney le fue muy mal. Disney se desmoronó. Y este año Disney trató de revivir sacando dos proyectos que iban a ser éxitos garantizados, éxitos asegurados. Inside Out 2, intensamente. Y Deadpool y Wolverine. Esas dos películas fueron un éxito. Mufasa seguramente también lo será. Entonces, en Disney yo creo que lo que quieren hacer es como una especie de lavado de imagen y demostrar que la compañía está más viva que nunca. Yo creo que lo que quiere hacer Bob Iger es callar bocas. Yo creo que él quiere que la gente diga, ah mira, Blancanieves no era tan mal al final del día. Eran puros rumores, eran puras mentiras. Blancanieves es una súper película. Yo creo que eso es lo que quiere Bob Iger. A pesar de que al final del día la película no es un éxito, yo pienso que su objetivo es conseguir que la película se vea lo mejor posible y que quede como ese legado. Porque recordemos que Blancanieves no es cualquier título. Disney es lo que es a día de hoy gracias a Blancanieves. Sin Blancanieves no existe Disney. Así de simple. Es parte fundamental y crucial del legado de la compañía. Y bueno, aquí estamos viendo chicos que claramente la situación va por ahí. Yo creo personalmente, quizás me equivoque, pero yo creo que lo que quiere Bob Iger es dar como un golpe sobre la mesa y decir, miren, perdimos dinero, pero esta compañía, esta película nos representa. Esta película es el legado de Disney. Yo creo que eso es lo que quiere hacer. Por eso es que han invertido muchísimo dinero en cambiar varios aspectos de la película, en modificar varias escenas, en quizás darle un giro de tuerca al guión y que ya no se parezca en nada a la versión que íbamos a tener inicialmente. Seguimos. Aquí mismo nos dicen que una persona, un insider, compartió. Me dijeron que se han realizado tres nuevas grabaciones, lo que yo siempre les he comentado, de esta película y que Disney todavía está trabajando para solucionar el problema. Oh por Dios, que todavía no lo han terminado de hacer. Agregó. Y en particular, hay dos áreas que Disney está trabajando para resolver antes de su lanzamiento en marzo, que está a solo unos meses de distancia. Ok, vale. ¿Cuáles son esas áreas? En primer lugar, señaló que los enanos han sido objetos de burlas rotundas y han sido objeto de burlas al nivel del modelo original. Ok, de Sonic en esa película. Vale. Por supuesto, Sega y Paramount en su momento rehicieron todo el modelo, claro, y algo así es lo que tratarían de hacer en Disney. Vale. Y la otra cosa es que aparentemente van a intentar ajustar la paleta de colores. La atmósfera de la película para hacerla más brillante y más alegre y más apropiada para los niños. Se consideró que era un poco demasiado oscura. Ok, es decir, en Disney habían llegado a la conclusión de que la película era muy oscura y van a hacer una modificación total para que la película se vea más iluminada, más llena de vida, ¿no? Tiene sentido. Me parece lógico, muy muy lógico. Quieren que sea una película como más para toda la familia, ¿va? Entonces, la gran historia sobre todo esto es que Disney aparentemente está tratando de preparar esta película para que salga a bajo costo. Y la razón por la que podría hacerse a bajo costo es porque ya han hecho tres refilmaciones. Sabemos que esta película tenía un presupuesto de alrededor de 300 millones de dólares. Se han excedido significativamente según mi fuente y esta película ahora se encamina hacia un presupuesto similar al de El Despertar de la Fuerza y El Ascenso de Palpatine. Así es como lo voy a llamar. Nos estamos acercando a la marca de los 500 millones de dólares según la fuente. Compartió. ¿Ok? Entonces nos damos una idea de que claramente la situación no está bien. Y ojo, mucho ojo. Este rumor tiene cierta validez significativa dado que Carolyn Raid en Forbes informó que la compañía de producción de Disney en el Reino Unido que trabaja en Blancanieves ya había gastado 209 millones en tres años hasta julio del 2022. Es decir, julio del 2022 es hace más de dos años. Fue hace más de dos años. Hace más de dos años ya habían gastado 200 millones. Tiene sentido. Mucho sentido, chicos. Qué desastre, ¿eh? Qué fiasco. 500 millones de dólares. Y les recuerdo justo lo que les había comentado. Junio del 2024, Gal Gadot escribió, se siente bien estar de vuelta en la silla de la reina malvada para la tercera regrabación. Chicos, qué fiasco la verdad. Qué fiasco. Entonces, la situación la veo muy mal. Muy, muy mal para esta película. Yo no creo que vaya a ser un éxito bajo ninguna circunstancia. Lo veo prácticamente imposible. A ver, imposible no hay. No hay imposibles en este mundo. Pero yo le doy 1% de posibilidad de que esta película sea un éxito. Insisto, 1% no significa que sea imposible, pero la verdad es que está jodida la situación para Disney. Muy, muy, muy jodida. Entonces, damas y caballeros, háganme saber por favor qué opinan de todo esto. Yo veo un escenario casi, casi imposible. Mil millones por lo menos es lo que necesitará Blanca Nieves para ser rentable. Y la neta, qué fiasco. Chicos, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.